El volcán Popocatépetl nos sigue regalando hermosas postales. Esta mañana, las cámaras de monitoreo, de manera particular, esta que se ubica en San Nicolás de los Ranchos y que le pertenece a Julián Abed, captó esta imagen. Es un águila que se cruza frente a la cámara, justo en el momento en el que el volcán está teniendo una exhalación de ceniza. Vea, vea la imagen. Todavía tenemos el águila mexicana viviendo en este hábitat. Allá en la zona alta del volcán Popocatépetl. En tanto, durante la madrugada de este martes, el volcán tuvo expulsiones de material incandescente, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. En 24 horas ha tenido 117 exhalaciones, todas ellas acompañadas, como lo ven en pantalla, por material incandescente.